¿Cómo evalúa el mensaje de la Presidenta? En primer lugar, el discurso ha sido un discurso que nos genera expectativas, expectativas sobre todo por el crecimiento, las mejoras económicas, y eso va a repercutir en un beneficio para nuestras familias, para acá, peruanas y peruanas. Nos devuelve la esperanza de un Perú realmente que se moderniza con la mejor infraestructura, tecnología. Y eso es importante porque lo que queremos es atraer inversiones. Esas inversiones deben generarnos más oportunidades para generar empleo, generar negocios, generar empresas, y que la población sienta realmente generar empleo, que pueda acceder al empleo, que pueda acceder a también tener beneficios económicos. ¿Cómo toma usted, en el mensaje de la Presidenta, la decisión de ya un apoyo abierto de parte del Gobierno al proyecto Día María? Acabamos de conversar con don Oscar González Rocha, el presidente ejecutivo de SAUDER Perú. Una comunicación de Ciudad de México, ellos saludan esta decisión del Gobierno. Bueno, su sector está ligado justamente a lo que compete al sector minería, al sector del ambiente. ¿Cómo toma usted este anuncio, la Presidenta, de que está caminando bien Tía María, y que el Gobierno va a brindar todo el apoyo necesario para que se haga una realidad? Mira, el proyecto Día María es un proyecto que ya cumplió con todos los procedimientos, requisitos y trámites en su momento. Hoy, Día María, es una oportunidad para el país, es una oportunidad para la región Arequipa, es una oportunidad para los arequipeños y para todos los peruanos. Es una operación que en el futuro va a generar ingresos económicos, va a generar empleo directo y empleo indirecto, más de 9.000 empleos que se van prohibiendo directos, ¿no? Y más otros miles indirectos. Yo creo que deberíamos tomarlo como una oportunidad, ¿no? Estamos, por supuesto, dispuestos al diálogo, quizás hay todavía desinformación, hay quizás dudas, estamos para poder despejar esos dudas, pero yo creo que los que apostamos por el desarrollo, los que apostamos por nuestro país, vemos en cada proyecto una oportunidad. Y eso es lo que hay que mirarlo aquí. Por supuesto, que eso implica que desde el Ministerio del Ambiente vamos a estar muy detrás del proyecto a través del OEFA para que cada etapa de este proyecto sea supervisado, sea fiscalizado y se cumpla con las políticas ambientales y también que no afecte al ambiente y que no afecte a la población. Ahora, Ministro, hasta el momento se está cumpliendo todo en regla con respecto al medio ambiente. Así es, el puesto de tía María todavía está en etapa de construcción, no está operando, está con las actividades de construcción, con las actividades que se espera por lo menos que eso en dos años, más o menos, podría estar ya lista para entrar a operaciones, ¿no? Señor Ministro, buenas tardes, hola Miguel Santillana, quería saber, con la venida en acción de tía María, se nos vienen otros proyectos mineros nuevos que estaban en cartera. Quisiera saber si su sector ya está haciendo la evaluación ambiental de otros proyectos mineros. En el sector ambiente se están haciendo evaluaciones de muchos proyectos, Romina, la ampliación de las Rambas, Colquizirca y otros proyectos en los cuales se está evaluando junto a los opinantes técnicos, como la Autoridad Nacional del Agua, el Fernan, Cultura, CERFOR, etcétera, se está analizando estos proyectos de tal manera que nos aseguremos que tengan una viabilidad ambiental y social, ¿no? Y eso es muy importante para que un proyecto pueda surgir. Siempre hemos dicho que el Perú está abierto a las inversiones, pero que los proyectos sean sostenibles ambientalmente y socialmente. Ministro, también en el mensaje de la Presidenta se ha referido a la conservación de bosques, que está ligado justamente al cambio climático. ¿Cómo se está trabajando y cuál es la agenda pendiente? Mira, desde el manejo de bosques, el Ministerio del Ambiente quiere impulsar economías locales a través de la protección y la conservación y el manejo de los bosques. Esperamos recuperar y conservar más de un millón de hectáreas para el próximo año, entre julio del 24 y julio del 25, esperamos conservar más de un millón de hectáreas de bosques, de otra manera que ese bosque, que se conserva, que se protege, también le genere una economía local a nuestras comunidades nativas, comunidades indígenas. Para eso, vamos a invertir en incentivos, en créditos, más de 26 millones de soles para la conservación de bosques. Eso es clave, porque los bosques son importantes en la generación de agua, en la captura de carbono, y nos ayuda a mejorar nuestro ambiente. Ministro, eternamente agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, en esta transmisión extraordinaria. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, le agradezco la gentileza que siempre tiene con vuestra emisora. Muy amable, felices fiestas.